Aaron Carter sube un puesto en la lista española de ventas. El sexto Backstreet Boys, como le llaman algunos, y que a su club de fans, por cierto, no le gusta nada este nombre, estará dentro de muy poco de nuestro país. Si te gusta Aaron Carter, estate atento a nuestro programa de fans, porque habrá sorpresas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!